¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Puedo ser tu amigo? Se pone así y agulla como un loco. Tuiteando, tuiteando. Estamos tuiteando. ¿Te asustaste? Arroba, tuiteando, tuiteando en vivo. ¿La verdad? Soy divina. La verdad, la ficción. La ficción. La ficción. La ficción. Perfil. Foto. Fotito. Personal. I like it. Chat. Mensajes. Me gusta. Compartir. No estoy solo. Amigo imaginario. Solo. Tristeza. Ya no me gusta. Tuitear. Ubicación. Te sigo. Control. Amor. Conocer. Compartir. Unir. Adjuntar. Estamos reconectados. Mirar. Vigilancia. Seguridad. Compu, 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 compu. Ciberespionaje. Desamor. Compu, compu, compu. Complejo de inferioridad. Realidad paralela. Besito. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal! Yo estuve buscando cuándo empezó esto. No se sabe muy bien cuándo empezaron las redes sociales, pero en el 71 se mandó el primer email entre dos ordenadores, uno al lado del otro. La idea es esa, es como, bueno, sos famoso, tenés tantos. Pero viste qué pasa. Es la lógica de la revista, sí. Una cuestión con la cámara y todos hacemos acting ahora, viste. Bueno, con esto de los delirios está lo del perfil falso, que es una locura. Cuando yo me metí en Facebook fue por el tema de teatro. Dije, ¿para qué lo voy a usar? Y dije, bueno, lo uso para compartir, qué sé yo, para invitar a la gente. Podrían ser las dos cosas al mismo tiempo, que uno tenga amigos virtuales y que no por eso tener menos amigos en la vida real, pero eso no sucede, me parece. Controlar los cuerpos. Me hablo, me vi, me vi con fulano, me hice amigo. Se hace público aquello que, o sea, se pierde la propiedad, que hay algo en relación al material que circula, digo, a lo que a uno le interesa, le gusta, a lo que le interesa a los otros, que está buenísimo. Es más bueno. Lo que pasa es que es diferente, privado e íntimo. Vos decís cosas por internet que no dirías en la cara. Eso es lo que decía, claro. Entonces, ¿cómo trasladar eso que no se dice cara a cara a la realidad? El perfil de esa persona, la máscara de esa persona. La máscara y hasta el invento podés, pero... Sí. A veces conocés a la persona antes de en vivo y en directo. Dicís, ah, yo te conozco. ¿De dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, para mí hay que matarse a la calle y usar algunos mecanismos que se usan en las redes sociales, pero volcados a... A lo real, digamos. Ah, está bueno. Puede ser. Sí. ¿No sé, querés ser mi amigo? Está bueno. Yo la verdad que no me lo imagino. ¿No te lo imaginás? ¿Qué cosa? Y cómo hacer eso. Bueno, corremos. Vamos. Media hora de corrida. Cambio de lado. Toco piso, mano derecha. Fuse. Mano izquierda. Ya. Mano derecha. Ya. Stop. Caio el piso. ¡Muyo! ¡Claro! ¡Suelta! ¿Iniciamos sesión? Sí. Dale. Chipi, chipi. Chipi, chipi, chipi. Hola. Soy Vanina. Soy libertina. Me gusta conocer gente. Me gustan los tipos guapos. ¿Por qué no jugábamos más con los me gusta? Vos sos el vecino. Dale. ¿Qué hacés en esta plaza? No, y salí a tomar un poco de sol, un poco de aire, porque está tan linda la tarde, ¿no? Está buena la tarde. Está linda la tarde. Me gusta esta relación. ¿Qué hace este pibe? Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo solicitar amistad? ¿Qué? ¿De qué me hablas? Hola. Yo también quiero ser tu amigo. Me gustan tus anteojos. Usted está aquí, en Buenos Aires. Etiquetemos en esta foto a alguien. ¿Quién es yo? Quiero ser. No, somos amigos de un amigo tuyo, entonces no queremos hacer amigos. No me gusta esto. ¿Por qué? Chicos, me parece medio ridículo esto. Es un ridículo, perdón. ¿Qué es esto? Es una intervención urbana. Por favor, déjenme almorzar. Por favor, déjenme almorzar. Repiteando. Repite. ¿Querés ser mi amigo? Soy Sissi Love. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo solicitar amistad? ¿Qué? ¿De qué me hablas? Etiquetemos en esta foto a alguien. ¿Quién es yo? No, somos amigos de un amigo tuyo, entonces nos queremos hacer amigos. ¿Cómo trasladar eso que no se dice cara a cara a la realidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me gusta. Perfiles falsos. Perfiles falsos. Sí, está bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Puedo ser tu amigo? ¿Querés ser mi amigo? Hola. Me gusta cómo usás la camisa, ¿eh? Sí. Tres me gusta conseguiste. Tres. Un montón. ¿Sabés dónde estás? No. Acá, mirá. Me gusta tu caramelo. Sí. Ah, no hay que decir. ¡Gracias! Tomá, un me gusta. Ahí. ¿Está bien? Sí. Se pone así y agucha como un loco. Tuiteando, tuiteando. Estamos tuiteando. Te asustaste. Arroba. Tuiteando, tuiteando en vivo. Me gusta. ¿Puedo poner un me gusta? Dale. Ahí. ¿Qué es esto? Es una intervención urbana. ¿Usa Facebook usted? Sí. Ah, y podemos ser amigos suyos en Facebook. ¿De quiénes son ustedes? Me gusta. Sí. Ok. Mirá mis fotos. Podés ponerle me gusta a la que quieras. Por favor, déjeme almorzar. Por favor, déjeme almorzar. Tweet. Tweet. Tuiteo. ¿Dónde dejé mi moto? Arroba casco. Retweetando. Retweet. Yo daría por cerrado este asunto del Twitter, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece que ya está? Metámonos con toda la gente. Con la gente grande también. No solo con la gente joven, porque también está... Nosotros vamos para aquel lado. Ustedes van para allá. Tweet. 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 ¿Querés ser mi amiga? Y sí, sí, sí. ¿Cómo? Soy divina, pero no... ¡Hola! ¿Querés ser mi amiga en Facebook? Soy Eni, ¿quierés ser mi amiga? Yo trabajo el cuerpo. Todos los días hago gimnasia. Yo quiero tener nuevos amiguitos. Soy modelo, freelance... ¿Ahh? ¿Qué quieres? Soy divina. Soy divina. La ficción. ¿Podemos mostrar nuestros álbumes de fotos? ¡Eh! ¡Qué mala onda! ¡Ay, qué mala onda! Che, pará. Vamos a hacerle un Facebook. Él no tiene Facebook, chicos. ¿Querés que hagamos una foto de perfil? Me gusta. Sonría, señora. Sonría mucho. ¿Tenemos que pagar algo? No, no, no. ¡Déme un me gusta! 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 Todos amigos, podemos armar un grupo. ¿Podemos tener una conversación, un chat privado, por ejemplo? Ahora se tiene que ir hasta 11, loco, ¿eh? Pegáte la vueltita, pegáte la vueltita. ¿Cómo sería? ¿Sería? ¿Estás de novia? Estoy empezando a conocer a... ¿Le estás pasando bien? Me gusta esta relación. Sí, obvio. Bueno, bien, nos vemos, chao. Bueno, ¿me podés conectar ya? Sí, dale. Claro, claro. Desconectate. Muchísimas gracias. Chao, gracias. No, me acuerdo la imagen del perfil falso, la voz con la peluca, el vestido. Porque nos pasaba que era como el comienzo impactaba, pero después ya no teníamos cómo seguir. Para mí era como poco claro el código. Después de a poco lo fui entendiendo un poco más. Hubo momentos en que la gente se enganchaba, que es la piba del perrito. Y cómo vieron trasladar las redes sociales virtuales a la realidad. A mí me gustó lo que vos hiciste, por ejemplo, en el banquito con la chica. El chat privado. Ah, sí. Estuvo bueno. De estar diciendo, me gusta, me gusta, me gusta. Por ahí tendríamos que hacer base en algún lugar y no estar como tan dispersos o tan separados como estábamos. Sí, está bueno eso. Me parece que puede servir. ¡Gracias!